¿Qué onda carajillos? ¿Cómo están el día de hoy? Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí en tu casa. Yo soy John Arriola y como sabes en el video pasado te había mencionado que iba a ser un video para responder todas las dudas que tengas referente al crecimiento. Antes de eso me gustaría compartirte si me sigues en mis redes sociales te habrás dado cuenta de que ya somos partner, ya somos parte de una network. Y la verdad es que estoy muy contento de compartirte que vamos a trabajar muchísimo para darte el mejor contenido y puedas estar más seguido aquí conmigo. Esta duda la agarré del video de los tónicos donde te mostraba cómo crear y cómo fusionar tónicos esenciales para el crecimiento. Y es de Carlos Andrés García Méndez. Él nos pregunta que ¿Cuánto tiempo debe dejarse el tratamiento del tónico para lograr tener resultados? Al principio cuando no tenía bastante vello yo no tenía como un tiempo de dejar el tónico sino lo utilizaba aproximadamente de 4 a 5 veces al día y dejaba que la piel absorbiera todo el tónico. Mi rutina era más de estar en la oficina no era tanto estar en la calle pero realmente no tendrías como un efecto si te mancha la piel al exponerte al sol porque son productos naturales y realmente la piel lo absorbe bastante rápido. Ya cuando tuve un crecimiento más abundante como lo tengo ahora trato de utilizarlo aproximadamente dos veces al día pero si dejo que en la noche mi bello descanse para que al día siguiente bueno esté limpio y lo podamos absorber mejor. El video ¿Cómo preparar una cera para la barba? Oliver Sierra nos pregunta que si él vive en Colombia ¿Qué tipo de cera puede comprar? Ya que no él localizó la marca que yo les mostraba en el video. Trata de buscar una cera que sea efecto mate y que tenga la textura cremosa. No te recomiendo que sea el efecto telaraña porque al momento de meterla al microondas se hace una pasta pegajosa. Entonces lo que queremos es lograr una pasta líquida para que puedas fusionarla con los demás productos. Me da mucho gusto de que muchos de ustedes carajillos estuvieron probando también el exfoliante de café y Daniel Albornoz nos pregunta que si es muy necesario utilizar la azúcar morena o moscavada. Muy bien carajillos si es importante que utilicemos este tipo de azúcar porque viene más concentrada que el azúcar normal y al momento de mezclarlo con los aceites pues obviamente vamos a tener un efecto más concentrado y así nosotros vamos a poder hacer la exfoliación más fácil. Bien esta duda es para todos los que son lampiños que me han mandado mensajes de que les puedo recomendar para poder iniciar un proceso de crecimiento. Si es importante saber que todo tiene que ver con genética. En la familia debe de haber personas que les crezca la barba porque si tiene que ver mucho con los genes. Yo al principio si tenía barba pero la verdad es que a mi me salía nada más en la parte de abajo. Pero lo que es esta parte de aquí no me salía nada y lo que es en el bigote de hecho todavía sigo en un proceso para que crezca. Esta pregunta es de Miguel Martínez si realmente la canela y el limón funciona para poder iniciar un proceso de tónicos y de todos los consejos que les he mostrado. Si funciona yo al inicio lo utilicé pero mi reacción en la piel la verdad es que me fue muy mal. De hecho quiero mostrarles a todos ustedes el efecto que puede lograr tener no a todas las personas nos pasa. Pero voy a hacer la canela con el limón para mostrarles cómo se prepara. Así que vamos a ver cómo se realiza este proceso y esta mezcla para lograr iniciar un proceso de crecimiento de barba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Carajillo es importante que esta mezcla primero la pongas en tu piel porque si tiene unas reacciones muy fuertes. De hecho a mi yo tengo una piel muy sensible y esta receta la verdad es que me pone la piel súper inflamada. Si tú logras mantenerla durante 5 minutos creo que es perfecto para que todos los vasos sanguíneos empiecen a circular y así puedas estimular el crecimiento. Así que es muy sencillo yo lo voy a aplicar únicamente en el bigote que es donde yo estoy buscando tener más bello. Porque de hecho en la parte ya de lo que es la de más barbilla pues prácticamente ya me sale un poco más. Entonces vamos a comenzar a aplicarlo en la área del bigote. Es importante carajillo que sepas que arde, arde bastante. Así que ten lista una crema por aquí al momento de que enjuagues te la apliques porque si reseca bastante la piel. Bien carajillos en lo que dejamos actuar esta mezcla quiero compartirte unos avances que han tenido algunos de ustedes que me han compartido en mis redes sociales. Y es Josep, les voy a dejar la imagen. Que se le ve increíble. De hecho me puse a revisar las fotos que tiene Josep antes de utilizar estos métodos y creo que ha tenido muy buenos resultados. Y quiero felicitarlo por esa barba tan magnífica. También otro de los carajillos que me compartieron fue George. Estuve viendo sus fotos y la verdad es que ha tenido bastantes resultados buenos. De hecho la barba se le ve súper hidratada. Con todos estos procesos que le he mostrado. Así que muchísimas gracias carajillos por compartírmelo. Y ahora sí empiezo a sentir esa picazón en la piel. Que sin duda ya llevo aproximadamente dos minutos. Y ya empiezo a sentir como el picazón. De hecho si te fijas me voy a acercar un poquito. No sé si logres captarlo en la pantalla. Pero empieza a hacerse como rojo la parte del bigote. Si eres una persona que apenas está comenzando. Lo puedes hacer para que puedas tener un proceso de crecimiento. Yo te recomiendo que lo utilices aproximadamente de uno a dos días por semana. Aproximadamente durante un mes. Para que veas los resultados. Si logras hacerlo durante tres semanas está perfecto. Para que puedas empezar a utilizar los tónicos y los demás mezclas. Que yo te voy a empezar a mostrar en los videos. Carajillos ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por haberte quedado. Yo soy Jon Arreola y no olvides seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Twitter, Instagram y también Snapchat que estoy estrenando la aplicación. Así que vamos a estar en contacto por ahí. Y no olvides suscribirte y darle like al video. Te envío un enorme abrazo lleno de energía positiva. Y no olvides vivir intensamente. Hasta la próxima. Adiós. Carajillo quiero compartirte ya todo este proceso. Este crecimiento que he logrado con mis métodos. Así que en estos días voy a estar yendo a una barbería. Donde me van a hacer el recorte después de ya casi 10 meses de dejármela crecer. Así que si tienes alguna pregunta déjala en los comentarios para responderlo con ellos.